Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora os hartar en vuestra soberbia, toda hartancia, semejante es mala, y al que sabe hacerlo bueno y no lo hace, le es pecado. El tema del que voy a disertar en este culto memorial, que debo hacer de conocimiento tal como me lo ha pedido su madre, doña Carina Blanco, una mujer alegada, una mujer entregada, una mujer con una vocación de servicio extraordinaria, una mujer que ha manifestado en los hechos tangibles lo que es ser padre. Porque hay muchas que meramente pare, y después que pare, el niño, la criatura, no se sabe hacia donde va. Héctor, desde niño, se le presentó un problema de salud, lo arrastró, pero esa enfermedad no lo vencía, porque se dice que los que sufren de esa enfermedad, que para hablar claro y como un pastor de trastornos mentales, ellos vengan muchos morir, y ellos se quedan vivos. Pero como Dios, es el que le termina toda la cosa, una rotura en sus piernas, luego de ahí le viene una complicación pulmonar, y esta mañana a las tres, el Espíritu, es Dios que no va. Dios le dijo ya, yo lo necesito, pero gloria a Dios, gloria a Dios por su hija, la pastora, la celeste de Jesús, que si me lo permite, le voy a decir que ocupó el hogar de una segunda rata, y de todo el que asiste a ese hogar, de una o de otra manera, Dios le bendecirá. Amén. La palabra que hemos leído, tiene una enseñanza capital, prácticamente no muy entendible para alumnos, pero que es la realidad del diario vivir. Vamos ahora a lo que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué muestra la vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un tiempo, y luego se desvanece. La pastora, la pastora, la celeste para esta misma fecha, el año pasado, estaba en Estados Unidos, viajó ya, pero hoy está aquí, y está aquí despidiéndose la mano. Toda la gente vive en el corre y corre, plane, propósito, me caso tardía, tengo planes de matrimonio, quiero tener una casa, quiero tener dinero en banco, quiero tener fama, quiero tener popularidad, quiero ser elegante, quiero que todo el mundo me vea, y en todos esos planes, lamentablemente, olvidan el hacedor de matrimonio. El Dios todopoderoso, está en sus planes, Señor, para servirle, para buscarle, para adorarle, para honrarle, para vivir en paz, para vivir en amor, para vivir en santidad, para perdonar, para no tener raíces de amarguras, porque alguien le dice, y esto lo dice, y esto lo dicen los religiosos, entre ellos los católicos y muchos de los ángeles, del montón y del paquete, yo perdono, yo perdono, pero no olvido, vaya, que perdón, parece que ese tipo de perdón lo fabricaron en el infierno, yo perdono, yo perdono, pero no olvido, recuerdo lo que me dijo la vecina, recuerdo el que me malterrató con la palabra, pero Jesucristo desde la cruz del calvado, aquellos que le habían dicho, osagna, osagna, bendito el que viene en nombre del Señor más tarde le está crucificando y el divino Rabí de Galilea está diciendo desde la cruz en medio de los lastigazos, en medio de las maldiciones en medio de su cuerpo santo, sangrano Padre, perdónanos porque no saben una vida sin Cristo no sabe lo que está haciendo no estoy hablando de religión la evangélica lo salva, la católica lo salva solamente Jesucristo solamente Jesucristo solamente Jesucristo me lastima mucho que veo a veces religiosos peleándose por la religión y el asunto no es religión el asunto es salvación ahora hay un proverbio que dice dime con quien anda y te voy a decir quien eres cuando usted anda con un santo santo es cuando usted anda con una gente sana usted usa una gente sana cuando usted anda con una gente íntegra la gente dice íntegra pero si usted anda con un ladrón aunque nunca haya robado la gente dice cuidado y el Señor nos creó para que nuestros planes para que nuestras decisiones para que todo lo que hagamos sea en la voluntad perfecta de Él hay cosas que no la entendemos hay cosas que a veces no las sabemos asimilar alguien de la familia está de cumpleaños hoy pero quizá ni por la mente ha pasado porque es más grande la tristeza es más grande el dolor de la partida que saber que su hermanita del alma bienvenida de Jesús está hoy de cumpleaños pero vea que regalo vea que noticia vino la situación y ahí está ya ahorita lo llevaremos al cementerio ya ahorita su carne su piel vuelve a la tierra como era pero ya el espíritu está en el que lo dio ahora le voy a decir una cosa quiera usted ir al cementerio o no quiera ir al cementerio pero está aquí le digo que uno de nosotros tal vez el que está hablando como sé será el próximo en ser despedido por favor mira al que le quede a su lado tal vez usted tiene un muerto a su lado consérvelo que alguno va a decir ah ese no soy yo ese no soy yo mirense bien esto no avisa muere el niño muere el joven muere el anciano y ahora se están muriendo mal los jóvenes que lo pierden ahora los de 60 70 para allá están hechos de buena manera en esta pastora tan linda y tan hermosa una de nuestras pastoras ya la dejamos sobre los 91 para los 92 y está más linda que muchos jóvenes de los que están aquí pueden levantar la mano y agarrar a Dios más que otra que es la vida ciertamente neblina que desaparece y luego se desvanece ni rezo ni reposo ni Ave María ni Padre Nuestro varía lo que ya el Señor estableció hoy a las tres así que preparémonos ahora arreglémonos ahora eso es usted revisa su cuenta de banco a ver cómo está cuánto tengo su tarjeta de crédito previsa a ver cómo andamos tenemos que vivir una vida más dura una vida más íntegra más limpia oye como se pone el estadio hoy temblará se juega los gigantes allí hermano hasta el que está medio cullido brin el que la boca no se le abre posea pero para decir gloria a Dios muchas veces gloria a Dios es bueno Dios es bueno y es bueno todo el tiempo cuando yo nací los médicos dijeron no no hay posible hecho de mi nacimiento mamá hermosa elegante con un brío una mujer alegre hermano era tan 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 alegre tan contenta que a ella le gustaba su acordeón son tiempos de campo hermano hermosa mi madre pero no puedo tenerme en sus brazos porque desde mi nacimiento Dios dijo nace un enviado del reino desde el vientre lo he escogido pero ella no lo podrá tener en sus manos mis hermanas fueron las que me ayudaron en medio del diagnóstico que decía no hay vida así es la vida pero vea donde estoy cuánto yo he despedido y cuánto de los que están aquí voy a despedir ay gloria alabanza muchos de los que están aquí los estaré despediendo Dios mío ayúdanos si usted me quiere dar su último abrazo démelo hoy améme perdón asimíleme como yo soy que no estoy jugando tapitas le estoy diciendo que la idolatría es pecado que si no hay melones aquí porque alguien que ha muerto en Cristo no necesita ni vela ni melones porque Jesucristo es la luz del mundo y el que sigue para la gente y no se tiene la luz de la vida amén gloria aleluya dice mi biblia católica amén eso es que yo uso la tribuna a través de iberradio el horario de luna 2 de luna es abierta gloria a Dios dice el salmo 115 verso 3 su oído lo tiene ojo y no ve tiene nariz y no huele boca tienen y no hablan tienen pie y no caminan manos tienen y no pueden aplaudir dice mi biblia católica y ahí le ve el fumetazo que muchos no entienden y semejante a ellos solo que lo hacen y creen en ellos en el católico cuando yo llego a la catedral saltada todo el mundo veía en mi un sacerdote estelar papá era un líder y yo el hijo y los sacerdotes se marcaban mal por el legal si yo era demasiado bonito Dios mío señor el sacerdote barca dijo se ha dado la misa en latín por mucho tiempo el pueblo tiene que abrir los ojos tiene que apartarse de la idolatría y a las 5 de la mañana el sacerdote barca ponía a temblar la catedral saltada cuando decía somos ignorantes lo que decíamos que el que leía la biblia se ponía al ojo lea que ahí hay sabiduría ahí hay entendimiento ahí hay vida no lo dijimos papá compró una biblia buscó a radio trajo un diablo y ahí el espíritu santo le dio hoy estoy como real sacerdote ministro sacerdotal pastor y ministro de la palabra profeta para estos bien